La hora del aperitivo es para muchos un placer prohibido. Pocos se pueden resistir a una caña de cerveza cuando llega el mediodía. Un placer que, según dicen, pasa fastura, sobre todo en eso de la barriguita. Sobre todo días de calor. Ahora ya en estos días lo que mejor nos viene es un vino, sin lugar a dudas. Y acompañado de un buen queso manchego. Y precisamente son esas tapas lo que nos hace aumentar de peso. Así lo corrobora un estudio de la Fundación Alimentación Saludable, que pretende desmitificar el mito de la barriga cervecera. La cerveza yo creo que enguerda, pero comiendo algo. Pero sola yo creo que no. Cuanto más cerveza bebes o bebidas gaseosas, más barriga tienes, claro. Yo creo que cuanto más cerveza se bebe, más barriga se tiene, sí. Atentos, porque una caña suele tener unos 200 mililitros y alrededor de 90 kilocalorías, lo que tan solo representa el 5% de la energía diaria que ha de consumir un adulto. Yo creo que influyen otros factores, como es, por ejemplo, los descansos después de comer, y sobre todo la comida. Y también va mucho en la genética de cada persona. Cierto porque la vida sedentaria y el desequilibrio alimenticio son las principales causas de obesidad adulta. El estudio revela que la grasa abdominal en ningún caso se debe a un alimento concreto. El español de media bebe cerveza tres veces por semana. De media a la semana, pues vamos a ponerle tres botes. Pues a lo mejor cinco o seis a la semana. Si acaso, si acaso, una vez una a la semana. Dos, tres a la semana y sin. Prefiero el vino. Pero ¿qué sería del español sin esa costumbre del aperitivo y la caña? Por lo menos ahora quédense tranquilos porque el mito de la barriguita es falso.